Última triste, con lo frecuente, con ausencia Y cada vez es más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben de mentiras Y aunque un papá, tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañan Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos, porque ya no puedo más Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer, porque lo siento Me llenas de dolor y desconsuelos Ayúdame a creer, porque presiento Que nuestro amor se cerca a su final A ver esto, me destroza el alma Ayúdame a creer, porque estoy equivocado La altura Y esto va para ti, chiquitita Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más, no seas cobarde Habla de frente Quisiera oír que esa figuración es mía Y despertarme de esa horrible pesadilla La realidad es toda igual a la despedida Aunque me duela, aunque me duela Aunque me duela, quiero acudir a la verdad Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de un amante Ayúdame a creer, porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelos Y aunque estoy decidido, te confieso Que si te vas, me vas a hacer llorar Que si te vas, me vas a hacer llorar